buenos días buenas tardes buenas noches qué tal estáis chavales como siempre muchísimas gracias por todo ese apoyo tío y los vídeos y ese amor que le estoy dando gente empezamos la racha en todo lo alto nos caemos nos levantamos nos caemos nos levantamos y así es nuestro lema chavales que tarde dos años que trae 3 4 5 que tarde lo que tenga que tardar pero esto me lo voy a hacer por mis santos cojones eo no eo no anda un puxero pizza en verano 40 grados puxero caliente en la playa como periste la racha no me acuerdo de cuánto era de 4 de 4 o 5 no me acuerdo bueno y que sigue así no 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 nos rendimos no nos rendimos chavales hasta que salga correcto adiós mío vale aquí no está vamos a buscar la secreta chavales vale explotamos aquí vale pone de 5 vamos a la tienda chavales nombre está claro así fue el puto ojo es verdad de verdad fue el puto ojo si yo mientras que tenga como os digo no esa motivación tío esa motivación que de seguir querés haciendo esto no voy a parar de intentarlo porque la verdad lo que pasa en estas cosas tío que la gente en general lo quiere todo que se cumpla ya no o que todo se haga ya de ya no y entonces pues yo quiero demostrar que aunque pierda una y otra vez una y otra vez tío que y el día de mañana si se puede hacer creo que se valora mucho eso no hola yuca que tal compañera como estamos creo que eso no sé se valora mucho ese esfuerzo más todavía no y eso es también gracias a vosotros por la paciencia no con esto álvaro arceu gracias por el follow bien bienvenido tío muy buenas qué tal no no vamos a saltar la animación no vamos a saltar la animación a ver si lo claro lo voy a hacer inconscientemente de saltarme la animación no tengo que dormir unas tres horitas y aquí estoy uff yo también he dormido poco porque hoy madrugué un poquito que nos fuimos al pueblo vale y y si también estoy pero bueno he llegado tempranito a casa y por fin y puedo cuidado he dormido un poquito no vale vamos cuidado 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 primera vez que llego temprano ojo eh no tengo ni la más remota idea marco no tengo ni la más remota idea tío ah ese es el sprinkle eso es el sprinkle que bonito bonito la yuca te estoy viendo por youtube ya que por el horario no es normal joder si ya si es que lo de lo de latán hace un esfuerzo enorme tío por estar aquí un ratito tío y es espectacular no y yo lo agradezco lo que pasa que yo os digo como siempre no este es mi horario habitual vale es mi horario habitual por el tema de de que me dé tiempo a mí hace mis cosas no los vídeos y todo eso no por eso tío de que me dé de que me dé tiempo y a ver como mira que es esta carta vale no está mal y eso que que si no no me da no me da la no me da la vida no si ojalá me pudiera apañarme la vida en esto tío estaría más tiempo no pero claro hay que seguir no hay que seguir luchando no he dormido nada a dormir amigo a dormir ponme ponme de fondo y cierra los ojos con mi voz descansarás bien ahí se lleva la diferencia ya es normal ¿no? ojo que vamos a tener planetario tú planetario digo ángeles ojito eh vamos a tener ángeles chavales el titán ¿qué tal? ASMR es guanda Isaac ¿eh? ¿eh o no? ASMR es jugando al Isaac ala y mucha y mucha bomba yo hoy me desperté sobre las siete chavales sobre las siete pues mira hoy voy a ir también a la zona esta del de las de las cloacas tío vale nos ando a velocidad y eucaristía ¿eh? eucaristía o sí, sí 100% pacto del tirón tú 100% pacto del tirón quería más tears también ¿vale? pero bueno vamos por aquí hostia el dedo y guapo tampoco es un y el y el cuerno ¿no? tampoco es un buen porque yo prefiero el libro la verdad si hablo poquito es porque estoy jugando a valor nada hombre tío que como digo chavales si queréis hablar en el chat habláis si no queréis no habláis tío que no pasa absolutamente nada chavales yo con que estoy aquí no prefiero mil veces el libro tío la verdad prefiero mil veces el libro por el tema de a no ser que salga 4.5 voltios y ahí ya cambia un poco la cosa ¿eh? ahí ya cambia un pelín la cosa tú vale cartitas solo el lázaro pillamos esto vale vale fuera ahí está pues ahora es más más difícil para mí tainter el lázaro vale vale orzuelo hacemos así vale gaño y vamos al boss de nuevo ¿vale? vamos al espejo sí tío en lo que sí es verdad cuando sale en la biblioteca casi siempre sale el libro este de los muertos ¿eh? que tenía tantos detalles de Lázaro pues que maneja dos personajes en uno ¿no? en vez de ser un Jacob y Esau pues cada vez que tú haces una sala haces flip a otro personaje ¡Ojo! ¡Heavy! muchísimas gracias hombre por esa sub de tres meses muchísimas gracias tío hombre por el apoyo tío vale vámonos en todo lo alto hombre y feliz dominguito ¿sabale? espero que haya estado un poquito de relax ¿no? había estado relajadito y y nada yo la verdad que he tenido una semana dura bueno más que nada un año duro tío porque juego es perdiendo estoy perdiendo a ser despedido tío a nuestros perritos tío y que ya que ya no tengo ya no tengo perro tío y nada más tenemos a nuestro a nuestros dos gatos ¿sabes? hijo es es duro ¿eh? viendo tu directo estando de relax ¿eh? ¿o no? ¿eh? nada 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 hombre además se va a quedar en el recuerdo lo bonito de esto tío de poder crear contenido chavales es que va a estar el perro de recuerdo en los vídeos ¿no? tío y eso es bonito ¿sabes? Raúl feliz domingo ¿qué tal tío? bienvenido valiente 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 pacto ¿eh? sí y bien cuidado siempre animado tío muy muy bonito el perro tío ¿vale? de sand me lo voy a llevar me lo voy a llevar el de sand ¿vale? dos salas del tesoro que lo hemos saltado ¿eh? chavales que ha estado muy bien ha estado muy bien ¿vale? a ver más rango una caca ala de sand ojito cuidado ¿eh? ace of space ¿vale? hacemos así ala una joli ahí muy bien vamos a darle un soul de forgote por si acaso más pacto todavía más más probabilidad ala ala por si acaso ¿eh? es normal marco tienes que tienes que preguntar realmente ¿qué quieres conmigo? nada más háblalo y ya está tío háblalo y ya está tío dile realmente ¿qué qué quieres conmigo? ¿no? hombre la verdad que también es cuántos años tenéis ¿no? porque si a lo menos una niña atada vale fuera hacemos así hostia me salta la cinemática ¿no? se me había olvidado me salta la cinemática tío ¿ves? me voy a dar las cosas después después de comer claro hay que darle explicación yo digo joder de repente de un día para otro ¿no? vale pues nada así me hemos ido a secreta y de repente apareció este pues nada pues muy bien vale vámonos vale roberceme un buen un buen ítem si realmente no sientes nada por ti tío ya está que cada uno es para su lado y que no te dé tanto 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 prosaco tienes que mirar más por ti mismo que por tu que por otra que por otra persona ¿vale? si ves que he tenido oportunidad a seguir ¿no? que no pues tío otra cosa ¿vale? vale vámonos muchas gracias a Piccolo por el follow bienvenido y que estén todo harto tío hostia es XL tú es XL pues no sé que sale el tesoro es la buena mira justito esto ¿qué tiempo tenemos? 13 tenemos minuto 13 chavales eh Mitch relájate con decir con decir esas cosas aquí no permitimos eso a las mujeres Oscar ¿qué tal tío? ¿cómo estamos? ¿qué pasa tío? tú me pones un comentario igual y te vas y te vas al carajo ¿vale? gatita dice es buena me daba todo el perezote de hacerme la cuenta pero me lo ha hecho porque me inspira y quería saludarte grande grande Piccolo para que vea que conmigo la pereza no existe eh vámonos ¿no? sí tenemos el de full vamos a enfrentarnos a este vale vale vamos y al carajo entramos aquí buen ítem entramos aquí y vamos a pillarnos esto venga yo creo que Virray contento y llego porque no me he acordado lo que hace anda anda a que está guapo el Virray eh a que está guapo el Virray pues escucha si realmente sabe manejar a Titan J con tío en verdad está guapo lleva a los dos a los dos exados no me hizo tanta gracia no me hizo tanta gracia mira Oscar hostia espérate mira Oscar lo que tengo aquí tres juegos de mesas del Isaac uno es para un colega de Málaga ¿vale? otro es mío para tenerla sellada y otro es mío que está abierto ¿sabe? ¿has visto eso? y eso es la tapa ¿no? que no me deja ponerla lo vi por sí, sí tío guati tío hace meses que no he pasado para aquí ¿me recuerdas tío? hombre a ver blooding me recuerdo tu nombre recuerdo tu nombre vale vamos a donar el infiniti ¿qué hace? nada solamente es el privilegio es el privilegio de tener los tres archivos al 100% es un easter egg más que nada ¿no? es un easter egg tío es una recompensa de que te dona lo que es los tres archivos ¿no? más más guapo ¿no? no en España no en en la comunidad hispanohablante en España no ¿eh? fíjate y parte del mundo streamer ¿eh? no no digo que sea jugador ¿no? yo estoy yo estoy hablando de streamer ¿no? agüita guati voy a beber guati no había probado el brotato y desde ayer no puedo parar que alguien me ayude con esta droga hostia el brotato ¿eh? yo el brotato he estado jugando un tiempo pero la verdad que lo tengo abandonado tío lo tengo abandonado ¿no? no he jugado apenas tío y ahora que está el juego completo ¿no? es el 1.0 ya tío ahora supongo que sí ahora supongo que sí que habrá más hispanohablante en que tenga el infiniti ¿no? jodero gracias por el follow bien 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 bienvenido y que estén todo lo alto vale ya este mes voy a Marbella ¿vale? y ya por fin voy a conocer al chaval tío al pascu tío y y ya le daré el juego ¿no? más de dos años esperando este juego desde mesa ¿no? ojo como sea chavales como sea un ah como sea un nada vale pues está bien a ver si hay en la secreta un de estos tío un ítem ¿vale? y podamos cambiar los ítems dejaré de las fronteras ¿y eso Oscar? ¿te vienes por trabajo? ¿te vienes por estudio? ¿o cómo o cómo ¿cómo va eso? planetario chavales ojo mira chiquito chavales ¿a dónde tío? pasivilla periferia hostia chiquito vale 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 eso no lo quiero no me hace falta y esto tampoco lo quiero tampoco lo quiero vale vamos a buscar chavales la la secreta ¿vale? a ver a ver a ver ¿dónde puede estar tío? ¿puede estar aquí? es que si no XL es más complicado Hakenman Pristess a ver aquí nada voy a buscar la la super la super va a ser difícil no me hace falta ese 0,5 de daño ¿tú qué crees cuánto le va a dar con el con el de esto ¿no? ah mira nada Oscar ya veis tío encantado tío si encima estás cerca pues pues se hace pues se hace plane ¿no tío? yo encantado tío tú sabes que yo cojo el coche y y además que me encanta a mí conducir tío ¿sabes? sí que es verdad que los que los días que yo he estado en Madrid fui en en tren porque no veas la gasolina como está de cara pisita qué barbaridad tío además hicimos un vacío legal tío ha estado ha estado guapo ¿eh? porque un colega tiene lo del tiene lo del carnet joven ¿no? vayas de mierda tiene lo del carnet joven ¿no? y metió su código en mi y yo hasta peor todavía me lo pone pisa pues pues nos vamos y metió su código en mi ticket ¿no? en mi billete de tren poniendo mis DNI ¿sabes? 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 y odio poná perfecto ¿de qué trata el juego? esto es un género rockline ¿vale? que significa de que significa que la partida no va a ser igual nunca que la partida anterior ¿vale? 14 de suerte capaz que vaya vaya a hash ¿eh? ¿se vale? anda otro sobo lazaro oye nada vámonos y eso hice un vacío legal ahí y me costó el billete la mitad de lo que vale normalmente un billete de tren ¿no? a mi me encanta Oscar si ayer hicimos otro otro hash iba sin holy y me lo hice y me lo hice tío y me estoy volviendo ¿te atreves a hash? ¿que no? hombre ¿que no? ¿vale? conté te enlaces hermano me quita si tío ¿ve? si es que ¿ve? si es que a mi para mi es el patrón que tiene ese personaje a mi no me a mi no me gusta nada tío a mi no me gusta nada tío la verdad hostia la espada no me sirve de nada la espada ahora tú eso sí que eso sí que no me sirve vale 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 ya ve que si no renta Encima no voy a quitar Una mierda con ese Con el daño Siempre la espada Cuando tengáis suficiente daño Se pilla Porque ahí da igual las tiers Ahí con que le deis muchas veces Al botón Ya la espada va a pegar rápido Además es uno de mis ítems favoritos Porque es divertido la espada Además pegas a melee Y es perfecto Hombre tampoco los ángeles Que se haya comportado mucho Uy la secreta que está aquí ¿Qué ha pasado? El problema no es quitarme lo de encima Es que juego dos pisos Y ya no quiero jugar más Pobrecito Buenas Jaime ¿Qué tal tío? Bienvenido Bienvenido Altistos Venga va A ver esto que es Chua Hars ¿Me sirve? Vale Minuto 24 Es perfecto A ver A ver ¿Qué me das tú? Un cuarzoncito Vale A montarla ya Wow Que ángeles tan espectacular Chavales Menudo ángeles Que nos han tocado Tío No guati ¿Por qué no va ángeles? No sé qué Pues toma Mira Mira todo lo que nos ha tocado Y encima ángeles Desde el segundo piso Teniendo ángeles garantizado Y nada Y nada tío Ala 15 de suerte Ahí tenéis A montarla A ver carajo ¿Olé? Vale Venga Más daño Más tiers Y daño Entramos Nada Entramos Más daño Venga No está mal Entramos Esto Y... ¿Esto qué? Tempera Nada Pillamos esto Vamos a buscar Esto 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 A ver Vamos a mirar Secreta Trampilla Mejor dicho Sabía que había pillado Ahí en la lágrima ¿Eh? Esto Esto Espérate Nada Dios Nada ¿Eh? Ni eso tú Vámonos Lo malo Lo malo del... De la estrella Tío Que se queda en el centro ¿Vale? Y cuando sale Hash Cuando yo le quito Cierto Daño Tío Pues... Se pone en el medio El cabrón ¿No? Y me tapa la estrella Tío ¿Ve? Hago Me pongo yo aquí ¿Sabes? Me pongo yo aquí Tío Espérate Es que soy chiquito Uy Y no me veo ¿Sabes? Soy chiquito Uy Y no me veo Y claro ¿Ves? Ahora viene el centro Del cabrón Hijo puta ¿Eh? Mira Ahí Justo ahí ¿Eh? Justo ahí Es sinvergüenza Tío El sinvergüenza Justo ahí Tío ¿Vale? Ahí Ahí Venga Venga Aléjate Aléjate un poco Ahí Ahí Mira 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 Y se va Y se va Otra vez ahí en medio Andaío Te gusta ¿No? Espérate que ahora me han lanzado la lágrima esa Y seguimos Continuamos Relajaditos Chavales Relajaditos Con Almond 1000 ¿Eh? Chavales No os digo nada ¿Eh? ¿Qué más queréis? Con Almond 1000 ¿Eh? Es que cuando hay confianza Chavales Da igual el daño que llevéis Da igual todo Tío ¿Qué se puede hacer? ¿Vale? A ver ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Nada? A ver Me voy a llevar La verdad RUN ahora Eso sí Es un huevo ¿Eh? No os gusta ni nada ¿Eh? No os gusta ni nada El cachondeo ¿Eh? ¿Vale? Nada pisa Cuando Cuando tú quieras ¿Eh? Nada Cuando tú quieras ¿Eh? Yo prisa No tengo Media hora ¿Sabes? Media hora Pisa Media hora Que paciencia Es verdad ¿Vale? Voy a entrar justo con esto ¿Vale? Voy a entrar justo con esto Y Mira 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 Eso Al carajo Venga Esto sí me lo llevo Y todo esto lo asoro Ala Al carajo Muy bien Muy bien Chavales Muy bien ¿No? Relajadito Relajadito Venga Venga va Una Demblessing Ahora Uy 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 Que va a estar aquí Va a estar aquí El spin down Ahora Ese ¿Vale? Cuidado Cuidado El spin down Ahora Está petado Esto Mira Mira Claro Al llevar Rubber Zemen Encima Cuidado Nada Referencia Ojo No he visto yo Lo siento Oscar No veo yo Esa serie Lo siento yo Lo siento Dios No he visto eso He visto Ese ar justo Y yo Anda Y encima La grifagia Así es La única manera Que vamos a morir Chavales La única manera Que vamos a morir Me he obligado A dejar Dale Sena Cuídate Y gracias por pasarte Tío Y que estén Toluarto Amigo Dio 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 Y yo Vale Dio Y yo Nada Pues GG Relajadito Relajadito Salo No Oscar Lo que pasa Es que cuando Tú abres Los cofres En la secreta No va a salir De pool De secreta ¿Vale? Cuando tú abres Los cofres ¿Vale? No sale De la pool De la secreta ¿Vale? Toda mi vida Pues eso No, no No sale A no ser que tú Generes ¿Vale? Ahí ya cambia la cosa ¿No? Si tú generas pedestales Ahí sí que sales De la pool Donde tú Lo generas ¿No? Pues nada Me voy con la Pokéball Y se vale Dale like Compartir el canal Suscribirse Y que te ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale!